Guevara expresó que López se entregó a las autoridades nacionales en búsqueda de la libertad de la presunta represión que actualmente vive Venezuela. De la misma manera indicó que a diario se reúnen pruebas para lograr su libertad. Yo creo que es obvio para el país que el caso de Leopoldo cada día está agarrando más fuerza y al final no es el caso de Leopoldo, es el caso de la democracia venezolana. Lillen lo decía, a las afueras de un juicio que ahí no se estaba juzgando la libertad de Leopoldo, se estaba juzgando la libertad del país. Porque si existe un juicio injusto es el que ha vivido Leopoldo López, el que ha vivido Daniel Ceballos, Rosby Mantilla, Luquez, todos los presos políticos de nuestro país. Por su parte el abogado defensor de Leopoldo López, Roberto Marrero, manifestó que su defendido goza de buena salud física y que no pierde las esperanzas de lograr su cometido, por el cual se entregó el pasado mes de febrero del 2014. Se enfrentó a la justicia injusta, dio la cara y ahí está, un hombre firme, está muy bien, está alegre, optimista, una persona con muchísima fuerza, yo creo que ha madurado, ha usado la cárcel de otra manera, ha sido como que más bien para un crecimiento interno. Desde Puerto de la Cruz, María Fernanda Méndez, en Subategui Noticias.